Música 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 ¡Gracias! 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 Para soñar en libertad, para contar con esperanzas. ¡Gracias! 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 Seguramente nos importa quiénes tanto como nosotros. ¡Gracias! 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 No hay cosa que pasa ciega No hay cosas que piensas Que el momento nunca llega Y ahora es El preciso instante Quiero despertarme Para mirar otro río Donde existe la verdad Mirar un sueño sin afío Caminar en busca de igualdad Y ahora es El preciso instante Quiero despertarme Quiero despertarme Quiero paz Quiero despertarme Quiero despertarme Quiero despertarme En paz Quiero despertarme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora, la banda va a ser un tema de alguien que creo que ustedes conocen muy bien, pero no lo voy a cantar yo. Vamos a cambiar de bateristas, vamos a tener que pasar así, que es la oportunidad de tocar todos los músicos. Parejo un violero, un bajista moderno, mirá que alto que usó el bajo. No, lo que pasa es que el mío lo guardaron por ahí y no se encuentran. Espero que aún esté en el lugar. Nada, sí. Gracias. Vamos a hacer ahora un tema que todos conocen, que se lo escribí para mi mujer, que hace 52 años estamos juntos. Cosa rara en los músicos. Y le puse ese título porque parecía que sí y después parecía que no, hasta que al final la convencí. Azúcar amargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!